NTN 24 continúa con CST Bueno vamos con avances de la ciencia, este bloque me encanta porque viene cargado de noticias interesantes un poco complicadas podríamos decirle ya les vamos a contar de que se trata porque en este momento entramos en contacto con nuestro colaborador Luis Quevedo él es científico y productor para el programa de radio Science Friday en la National Public Radio de Estados Unidos él nos tiene preparado un informe sobre ecología con un giro algo dramático veamos de qué se trata Luis, muy buenos días Hola Mónica, ¿qué tal? Muy bien Pues la noticia que les traigo hoy aparecía en el último número de la revista Science y es una de estas noticias cuya historia tiene uno de esos extraños triángulos amorosos entre especies distintas que de algún modo son capaces de sustentar, de mantener el deliquidísimo equilibrio en el ecosistema Hoy, de mano de la revista Science, hablaremos de corrales, algas y gobios Dentro vídeo Carl Sagan, el célebre astrónomo y popularizador de la ciencia, lo llamó ese pálido punto azul Pero ese manto azul que caracteriza a nuestro planeta puede resultar engañoso pues debajo de él, millones de formas de vida que habitan los océanos de la Tierra libran una batalla constante por la supervivencia Hace más de 500 millones de años que los corales viven bajo el mar Un tiempo sobrado para hacer enemigos, como estas algas verdes que crecen sobre las colonias de este pólipo hasta ahogarlos Pero también, como aparece en la revista Science esta semana, tiempo para hacer aliados Este es el gobio, un pequeño pez que habita en aguas tropicales y que Mark Hay, investigador de Georgia Tech en Estados Unidos, encontró en las islas Fiji Porque sí, la ciencia también puede consistir en bucear en islas paradisíacas El descubrimiento de Hay y sus colaboradores es que los corales son capaces de llamar a un guardaespaldas cuando se hallan en problemas Cuando los investigadores simularon el alga con unos filamentos de plástico y un extracto químico y la acercaron al coral, en pocos minutos los gobios se acercaron al lugar del incidente para mordisquear a la invasora Investigaciones posteriores permitieron descubrir que el coral detecta la presencia de toxinas del alga y responde segregando un mensaje químico de socorro que los peces captan El negocio es el siguiente Los corales reciben la protección de los peces y los peces reciben cobijo ante sus depredadores En los corales que tienen gobios hay un 30% menos de algas y el daño provocado por estas se reduce hasta en un 80% Esta investigación es muy importante porque permite entender mejor cómo funciona el equilibrio de uno de los puntos más delicados de la salud de nuestros océanos Bueno, no sé qué te habrá parecido a ti, Mónica, pero a mí es que este tipo de historias me parecen fascinantes Esas interacciones, esa simbiosis entre el coral y el pescadito que además lo llama y funciona de algún modo como de guardaespaldas del coral contra el alga que además es invasora y lo está dañando mucho y en fin, me parece una historia tremenda Como diría yo, Luis, alucinante ¿Y cómo se le ocurrió esto en las Fiji? ¿Ya se conocía antes la relación del coral con las algas y estos pececitos? Sí, se conocía antes Es decir, se conocía que el alga atacaba el coral se conocía que estos pescados se comían el alga y se conocían que algún tipo de relación tenía que haber pero lo realmente nuevo de aquí es que los científicos han conseguido descubrir la pieza clave de algún modo resolver el puzzle y ver que efectivamente es un compuesto químico del alga la que excita al coral y el coral emite otro compuesto químico que de algún modo es como un síbido que le da al pez para que venga y se coma el alga con lo cual el pez sale beneficiado y el coral también En fin, me parece una de estas historias de biodiversidad y equilibrios ecológicos muy divertida Pues Luis, nosotros estamos fascinados con toda esta información además hemos recibido muy buenos comentarios de sus historias Muchas gracias, Luis Sí, gracias, un saludo Bien, nosotros vamos a comerciales pero increíblemente tenemos un dato curioso para todos ustedes, atentos ¿Cuál es el primer territorio en obtener toda su electricidad a partir de energía solar? Tokelau, este archipiélago de Oceanía situado en el Pacífico obtiene toda la electricidad que consume su población a partir de paneles solares de energía El archipiélago a medio camino entre Nueva Zelanda y Hawái consta de tres atolones y más de 120 islotes y en él viven 1.500 personas En total cuenta con más de 4.000 paneles solares Espectacular Estamos presentando CST por NTN24